El medio público es aquel que al ser en su control accionario parte del Estado, está por lo tanto al servicio de todos los ciudadanos de una república. Por lo tanto, debe ser estrictamente respetuoso de lo establecido en la Constitución en cuanto al acceso libre a la información, la transparencia, a la objetividad, al equilibrio, a la equidad en el manejo de la información y en el acceso a todos los sectores con distintas posiciones ideológicas, religiosas, políticas de una nación al uso de los mismos. La característica que debe tener un servicio público de radio y televisión están perfectamente codificadas desde que el concepto fue inventado en Inglaterra en 1927. No es un concepto nuevo. Todas las grandes democracias del mundo tienen servicios públicos de radio y televisión que conviven con los servicios comerciales y conviven muy bien, sin problemas. Y nosotros también queremos ser una gran democracia a la cual le faltaría un gran servicio público. Y por eso estamos luchando desde hace años, para que Venezuela tenga una radio, televisión de servicio público. Un principio universal de todo servicio público es la universalidad. Es garantizar que el servicio llegue a todo el país, a todas las clases sociales, a todos los estratos socioeconómicos, independientemente de su posibilidad económica o sus recursos diarios, la garantía de que todo el país de alguna manera recibe el servicio. Y lo recibe también en función de sus necesidades, porque hoy en día el servicio público debe garantizar también las distintas expectativas de las audiencias, porque no hablamos de una audiencia, hablamos de una multitud de audiencias. Y el servicio público debe ser sensible y capaz de satisfacer esas necesidades. Otro principio, que es universal también, tiene que ver con la garantía de la diversidad de la opinión política de un país. Porque en un país no todos pensamos igual. Entonces deben haber los canales adecuados para que esa diversidad política tenga expresión en un canal de servicio público. Medios públicos son aquellos medios de comunicación que están en manos del Estado, que son administrados por el Estado venezolano, pero que de ninguna manera se pueden confundir con medios que están de rodillas al gobierno o que son un único instrumento para promover las acciones del gobierno. Al ser los medios públicos medios del Estado, por lo tanto, de todos los venezolanos, de toda la sociedad, esos medios públicos deben ser lo más plurales posible. No pueden ser unilaterales en cuanto al flujo de información, sino que deben responder a todos los intereses económicos, políticos y sociales que conviven en una sociedad plural y democrática. No son medios del gobierno, es decir, no son medios gubernamentalizados. Y mucho menos son medios partidizados, es decir, que no pertenecen a un partido que por la vía electoral asume las funciones de gobierno en funciones de Estado. Entonces, desde esa perspectiva, los medios públicos son medios del Estado, por lo tanto, son medios de toda la sociedad, de todos los venezolanos, en este caso referido al caso venezolano. ¡Gracias!